Muy buenas pequeñucos, esta semana me apetecía cocinar algo menos rebuscado, más tradicional, más de la abuela. Así que puse esta encuesta en Twitter para ver si a vosotros también os apetecía cocinar algo más clásico que despierte vuestros recuerdos. Mi sorpresa llegó cuando vi que la mayoría estabais impacientes por ver una de estas recetas. Debo confesar que mi primera opción era un buen arroz con leche. Y os prometo que incluso había comprado ya todos los ingredientes, pero iba a cocinar y de repente algo oscuro y sensual se encendió dentro de mi cerebro. Era mi yo interior diciendo que debía preparar mi plato favorito de todos los tiempos, la lasaña de carne. Eso sí, he intentado cocinar la lasaña más sencilla del multiverso, con una bechamel que se hace en tres pasos y sin posibilidad alguna de que tengáis grumos. Así que aquí estamos, vosotros y yo, a punto de crear el vídeo de lasaña más poderoso de todos los tiempos. Yo no sé si es la lasaña original o si un señor muy muy italiano ha descendido de los cielos para poner su sello de autenticidad impreso en el queso fundido. Lo que sí sé es que es mi versión, y una vez la pruebas no puedes dejar de pensar en la cremosidad de la bechamel poderosa. Apunta bien los ingredientes y prepárate a disfrutar de una explosión de sabor en tus papilas gustativas. Una oleada de texturas invadiendo tu boca y volviéndote adicto a la salsa de tomate. Aunque, pensándolo bien, mi consejo es que huyas. Huye, huye y deja atrás este vídeo. Cierra la ventana del navegador y no mires atrás. Porque si lo haces, caerás preso del placer adictivo que produce devorar una buena lasaña recién horneada. ¡Comenzamos! Toda buena lasaña comienza por la creación de su carne a la boloñesa. Esta es la versión del dios Kron, con un toque distinto pero muy sabroso. En una sartén ponemos un poco de aceite de oliva y añadimos tres dientes de ajo picados en trocitos. Esto es panceta de cerdo. Con un par de lonchas será más que suficiente. Lo picáis como he hecho yo y lo arrojáis con furia dentro de la sartén. Debéis tenerlo a fuego medio para evitar que el ajo se cocine demasiado y a la vez conseguir que la panceta quede doradita y crujiente. Cuando ya esté listo, añadís primero media cebolla bien picadita y después media zanahoria. Solo tenéis que removerlo a fuego medio hasta que la cebolla empiece a transparentar, lo que significa que empieza a pocharse. Ese, amigos míos, es justo el momento de añadir la carne de ternera. Rojiza como el fuego, sabrosa como un pitufo de fresa. Vuestra misión es golpearla suavemente para que vaya despedazándose y mezclándose con el resto de ingredientes. Cuanto más cocinada esté, más fácil será que se separen pedacitos. Y si no queréis quedaros sin sartén, no utilicéis una cuchara de metal. El objetivo ahora es dejar que la carne y las verduras se cocinen hasta que todo el agua que sueltan desaparezca y la carne se empiece a dorar. Lo notarás porque algo habrá cambiado. Un aura especial pululará alrededor de tu sartén y el olor que desprende la carne te atraerá como un buen filete a un perro hambriento. Es entonces cuando debemos añadir el tomate natural. Nada de tomate frito que os reviento. Tomate natural. También ponemos la sal y yo le doy mi toque especial y diferente. Hace que la lasaña tenga un sabor más potente y con algunos matices orientales. Le pongo un chorrito de salsa de soja y media cucharadita de curry. Si a vosotros no os gusta, no pasa nada. No lo pongáis y os saldrá una lasaña muy rica, pero sin este toque especial. Sé que estáis hasta las narices de remover, pero la lasaña es eso. La lasaña es remover y remover. Aunque también podéis ver el lado bueno, eso sí. Fortalecer ese brazo seguramente os venga bien. Porque ya sabéis qué brazo es ese, ¿verdad? Es el brazo de tocar la zambomba, ¿eh? De poner la clara al punto de nieve. De darle ese rucho al madero. De tocar el arpa. De echar un rasca y gana. De agarrar el joystick. De hacer la arañita juguetona. Ahem, vale. Pasado un buen rato, la sal se habrá reducido porque poco a poco el líquido sobrante se habrá ido evaporando. ¿Cómo sabréis que está en su punto? Muy sencillo. Atraviesa la carne de lado a lado de la sartén como si fueses el puto Moisés separando las aguas del mar rojo. Y si esta no llega a juntarse de nuevo y queda un surco en mitad, es que ya has terminado. Apaga el fuego y respira hondo. Te lo mereces. Quiero que esta sea una receta rápida y sencilla. Así que no vamos a hacer la pasta nosotros mismos, sino que vamos a utilizar estas planchas que venden en cualquier supermercado. Solo tenéis que ponerlas en agua caliente una a una y esperar con la paciencia de un maorita hilandesa que se cuezan correctamente. Durante el proceso es importante que utilizando, por ejemplo, unas pinzas, de vez en cuando separéis con cuidado las placas. Si no lo hacéis, corréis peligro de que se peguen entre sí. En apariencia todo parecerá ir bien. Estaréis de risas pensando que nada malo puede ver si estén cocidas y con cuidado de no abrazaros vivos vais a retirar todo el agua caliente que sea posible. Justo después abrís el agua fría. Con esto conseguís dos cosas. La primera es frenar la cocción y evitar que se os pase la pasta. La segunda es que podéis meter las manos bien limpias para comprobar que ninguna de las planchas se ha quedado pegada. Poco a poco y con cuidado id separando cada plancha de pasta. Cuando ya estén todas flotando en el agua fría ya no habrá peligro de que se queden pegadas. Una vez estén cocidas, limpias y separadas, vamos a poner una a una las planchas sobre papel absorbente o sobre un paño de cocina para que se vayan secando mientras preparamos el elemento estrella de esta lasaña al estilo pilopi. La bechamel. Dale a like si crees que era totalmente necesario traer este clásico de nuevo al canal. Voy a enseñaros a crear la bechamel más sencilla del multiverso. Tan sencilla que solo tiene tres pasos. Primero ponemos a fuego medio 90 gramos de mantequilla. Poco a poco mientras viaja a voluntad por la sartén la mantequilla irá derritiéndose hasta ser totalmente líquida. Es entonces cuando añadiremos 90 gramos de harina y removeremos constantemente para conseguir que se cocine y se tueste pero sin quemarla para que no se vuelva amarga. Hasta aquí estaréis diciendo pilopi no hay nada diferente a una bechamel estándar. Ahora me dirás que vaya echando leche a poquitos y que remueva más que en toda mi vida. Pues no, has errado en tu valoración prematura my friend. El truco de esta bechamel es que mientras se derretía la mantequilla he puesto un litro de leche a calentar en un cazo. Si la leche está caliente os permitirá crear la bechamel de una sola vez. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿A que os habéis quedado muy locos? Lo estáis flipando ahora mismo nivel gato cósmico. Una vez la harina se haya cocinado y tenga un color tostado claro podéis añadir el litro entero de leche caliente. Pero sin pensarlo eh. Ahí a lo loco no tengas miedo. Chrome está de tu parte. Al principio será una mezcla líquida. Empezarás a dudar del poder pequeño que hoy pensarás. Pilopi me ha engañado. Pero si sigue removiendo. Ya sabes con tu mano buena. En un solo minuto empezarás a notar los resultados. ¿Veis como empieza a espesar? Aún le quedan un par de minutos. Pero antes de que se vuelva más sólida os recomiendo añadir media cucharadita de nuez moscada. Es opcional pero le da un sabor increíble a la bechamel. Lo que no es opcional si no quieres fracasar es añadir media cucharadita de sal. Luego remueves para que todo se integre por completo mientras la bechamel termina de cocerse y listo. Esta es la textura que debe tener. No cometáis el error mortal de espesarla más. Si lo hacéis no os quedará una bechamel. Os quedará masa para croquetas. Tened en cuenta que en cuanto se enfríe un poquito se volverá el doble de sólida. Con los tres elementos necesarios para la creación de nuestra lasaña podemos empezar a montarla. Solo tenéis que conseguir un recipiente válido para horno. Y untarlo en su interior con aceite para que la lasaña no se pegue. El resto no es difícil. Solo debéis seguir unos sencillos pasos. Simplemente haced lo mismo que yo. La primera capa será de pasta. Debéis cubrir el fondo de vuestro recipiente con las láminas que sea necesario para que no quede ni un milímetro sin cubrir. No pasa nada si solapáis las placas de pasta para no tener que cortarlas. Debería quedaros más o menos así. La segunda capa es de bechamel. Cubre las placas de pasta con una buena capa y extiéndela uniformemente. Sé que su olor os dice que metáis el dedo y lo chupéis con lujuria. Pero estamos aquí para hacer lasaña. No deditos de bechamel por crom. La tercera capa es de la carne boloñesa. Igual que el resto de capas debe cubrir el fondo para que no se vea la capa anterior. Con paciencia y una cuchara lo vais extendiendo intentando siempre no desbaratar la capa de bechamel. Justo encima de la carne os recomiendo añadir un poquito de queso. Yo voy a utilizar esta mezcla de tres quesos que funden muy bien. Es súper fácil. No os empeñéis en hacerlo más complicado. Porque lo único que vais a conseguir es esforzaros el doble para obtener el mismo resultado. Una vez lo tengáis simplemente repetir el proceso, las capas que queráis o hasta llenar el recipiente de cristal que estamos utilizando. En mi caso han sido tres capas poderosas. Para cerrar este bonito ciclo de la vida bechaminosa, debéis poner una última capa de bechamel bien extendida y justo encima el queso para fundir. Pero esta vez nada de poquito. Esta vez debéis ponerle todo el maldito queso que seáis capaces de comprar. Por el amor de crom, nunca hay suficiente queso para cubrir lasaña. Cuando se esté desbordando le pones 10 kilos más de queso, maldita sea. Eh, perdón, me he emocionado con el queso. La primera fase al hornearlo debe ser con una capa de papel de aluminio por encima para evitar que el queso se queme. Con 25 minutos a 200 grados será más que suficiente. Dos mil años más tarde. Pasados 25 minutos, debéis retirar con cuidado el papel de aluminio y volverlo a meter en el horno para que se gratine. Esta vez serán 10 minutos a 220 grados o hasta que notéis que la superficie esté perfectamente dorada, lo que antes suceda. Una deuda con la sociedad más tarde. Este, amigos míos, es el increíble resultado. Y tiene superpoderes, ahí donde la veis. Esta lasaña trae a tus amigos, vecinos y familiares que intentarán robarte un pedazo utilizando la fuerza bruta. Déjame agarrar chile. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dame chile, puto! ¡Ah, verdad, perro! Bien jugado. Los ingredientes se han fundido en un solo ser de olor inconfundible. Y el queso, amigos míos, el queso se ha fundido por completo bajo una capa crujiente y dorada a la perfección. A mí me gusta servir la recién horneada. Así, que se desmorone y se note la bechamel y el queso fundido resbalando lentamente. Creo que es lo más sexy que me ha pasado nunca. Mira ese humillo que desprende la lasaña que apenas lleva un minuto fuera del horno. ¡Guapa! ¡Me quiero casar contigo y tener lasañas pequeñitas! Ahora bien, si lo que queréis es presentar un cuadrado perfecto en el que se distinga cada capa, no es complicado. Solo tenéis que esperar a que se temple. Nada más. Al bajar la temperatura, la lasaña será más sólida y podréis definir una forma concreta. Esta parte fue cortada recién salió del horno, por eso se desborda. Pero esta otra parte la corté 5 minutos después. Si esperáis 15 minutos, el corte será más perfecto aún. Yo me quedo con mi corte humeante, imperfecto y totalmente fundido. ¡Ale! Que el papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!